En el PAN está abierta la posibilidad de una alianza electoral, Julio González. En apego a los estatutos y reglamentos, el Pleno del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, en sesión extraordinaria, decidió autorizar una posible alianza electoral con otros partidos políticos en la entidad. Con este paso, se fortalece y queda abierta la posibilidad de construir una alianza en 2015, así lo informó el dirigente estatal panista, Julio César González Aguirre, quien encabezó la sesión del Consejo en la que la decisión se tomó por mayoría. De esta manera, dijo, el Comité Directivo Estatal que se encuentra en funciones de comisión permanente, queda facultado para iniciar las pláticas con los partidos políticos que estén interesados en una coalición en cualquiera de sus posibilidades. Los tiempos están corriendo y es por ello que Acción Nacional está avanzando en estos temas, es una decisión que se tomará en conjunto con la dirigencia nacional que encabeza Ricardo Anaya Cortés, y en esa pesitura vamos a actuar en Tabasco, agregó. Durante la sesión que tuvo lugar este jueves 13 de noviembre por la tarde en la sede panista, el dirigente Julio González, estuvo acompañado por el diputado local Francisco Castillo Ramírez y el secretario general, José Guadalupe Romero Suárez, así como por el pleno del Consejo Estatal. Por último, señaló que las reglas están más que claras con midas a la elección del 2015, si algún partido quiere ir en alianza o con candidaturas comunes será decisión de cada instituto político.